Y sí, bueno, ahora tenemos la línea de transporte público y bueno, se ha llegado a un acuerdo con la empresa y con Consejo Escolar hasta que se terminen todos los socioambientales de las familias, los alumnos van a tener que pagar transporte, entonces para eso es la reunión hoy con los papás, así que es de suma importancia que se acerquen a la escuela a las 20 horas la reunión que se va a hacer en el día de hoy. Bueno, ¿con el transporte urbano puede ser que se solucione? ¿Se soluciona? Medianamente sí se va a solucionar, lo que se necesitaría es que los chicos puedan tramitar y poder tener el tema de la SUBE, cosa que tengan un transporte, un boleto escolar y que lo puedan así decidir y venir a la escuela que el chico desee. Bueno, más allá de este problemita que todos los años de una forma o de la otra está presente, bueno, ¿cómo está la escuela? ¿Qué matrícula tiene? La escuela está bien, tenemos matrícula de 211 alumnos totales, tenemos 72 en primero o en inscripción, en segundo tenemos pocos porque fue el año pasado y el anteaño donde más problemas hubo con el transporte, entonces en segundo y tercero estamos un poco más bajos, pero en el ciclo superior tenemos entre cuarto, quinto y sexto 63 alumnos, tenemos tres en séptimo, así que estamos... Claro, el problema principal es el transporte. Sí, porque tenemos mucho por ahí que nos baja y sube la matrícula y las veces que hemos tenido problemas críticos con el transporte, eso influye, entonces por ahí nos quedan años con desfasados en matrícula por ese tema. Bueno, más allá de esto, ¿la escuela cómo está? O sea, ¿las aulas, necesidades? No, ese tema de reparación y todo eso medianamente lo fuimos sosteniendo desde lo que nos han aportado los directores en la tarjeta Citra Red desde el Gobierno de Nación, medianamente hemos podido estar haciendo arreglos mínimos, no mucho, digamos, la escuela lo que tiene es una estructura de 30 años y tiene chapa canelón en los techos que ustedes lo pueden ver cuando llegan y bueno, eso habría que cambiarlo, pero bueno, ya se pasó a infraestructura y veremos a ver qué pasa, pero bueno, es el problema por ahí más grave que tenemos, que empiezan a tener fisuras las chapas y tenemos problemas de que se llueve en algunos. Que se llueve. Sí. Y con respecto a necesidades, no sé, la parte informática y demás. La parte informática, ahora los alumnos tienen el programa Conectar Igualdad y todos tienen su netbook, falta solamente cargar primer año o matrícula que ingresa en otros años que venga de escuela privada, que es que no la tiene a la máquina, entonces se le provee de la máquina, cargándola al sistema y la mandan desde el Gobierno, con eso la parte informática está cubierta. Lo que no tenemos... Es una gran ayuda. Exactamente, una herramienta pedagógica buena, lo que no tenemos es buena conectividad de Internet.